Hola, hola amigos, ¿cómo están? Una vez más vamos a hacer un poquito de música Ya saben, la música más bonita La música que canta el amor Vamos a recordar A un cantante muy emblemático De la música romántica Cantante nacido en Chile Su nombre original Ricardo Roberto Toro Ladín Y para todos es más conocido como Buddy Richard Nacido en Chile en el año 1943 Actualmente tiene 76 años Y afortunadamente es uno de los artistas de aquella época Que todavía lo tenemos entre nosotros Y vamos a hacer un pequeño homenaje Con dos de sus temas Más conocidos y más bonitos como siempre Para que ustedes puedan recordar lo mejor Vamos a hacer en esta ocasión Iniciar con esta canción muy sentimental Titulada Balada de la tristeza Suena así, esperamos, ¿no? Como siempre Esto le trae algún bonito recuerdo a usted Al morir el sol Tras la montaña Una luna triste Me acompaña Al llorar La canción que nació La canción que nació En mi corazón Que te perdonó Que te perdonó Y que hoy te entrego Junto con mi amor Vuelve 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 Al llegar la luz de un nuevo día, con sus bellos cantos de alegría, y para mí ya no hay esa luz de felicidad, porque ya no está, y mi corazón solo sabe así cantar. Vuelve, vuelve mi vida, cierro esta herida. Con tu regresar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. corazón. Sin tu amor no viviré y por siempre lloraré, recordando tu querer. Tu sonrisa se me va, ya no está, aunque trato de buscarla. El dueño de su amor, es mi culpa este dolor. No me quites este amor, reconozco mi error, se me parte el corazón. Sin tu amor no viviré y por siempre lloraré, recordando tu querer. Tu cariño se me va. Tu cariño se me va, se me va. Como el agua entre los dedos, y no lo puedo evitar. Tu cariño se me va. Tu cariño se me va. Bueno, 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 linda música en este día, con un excelente artista, que bueno, me gustaría que ustedes también puedan recordar, ahí están todos sus éxitos en YouTube. Y bueno, me despido así de esta manera, como siempre, deseándoles un excelente día, su amigo Bayron Eduardo, La Voz del Romance.